Mi nombre es Fabián Epulef, soy profesor de Historia del set número 30 de la ciudad de Cipolletti. Estamos acá en los puentes carreteros entre Cipolletti y Neuquén, reclamando por un aumento salarial, porque hasta ahora las propuestas que ha hecho el gobierno son totalmente insuficientes y aquellas personas que alquilamos se nos suma a los aumentos de los precios de los alimentos y de los servicios y hacen que el sueldo cada vez alcance menos y no podamos llegar a fin de mes. Entonces, ante eso, seguimos reclamando al gobierno provincial que mejore la propuesta y que realmente sea un aumento salarial, porque simplemente hasta ahora lo que viene ofreciendo tiene que ver con una actualización salarial debajo de los índices inflacionarios.